Hola, yo soy Alexia. Hola, yo soy Emma. Hola, yo soy Julieta. Hola, soy Gopal. Hoy hablamos de Brasil. Brasil está en América del Sur, su capital es Brasilia. Habla un portugués. El cielo, la bandera, ¿sabes por qué está de azul y de los colores? Por el cielo y el océano. Y el río Amazonas y también por el color verde de los árboles. Y la selva amazónica y el blanco de las estrellas. Y la paz y la paz son 27. Su fiesta favorita es el carnaval. El carnaval del río de Janeiro es uno de los más famosos. Las personas se disfrazan con vestidos y trajes de colores. Mientras bailan, se aman el zambodromo. Uno de los monumentos más importantes del mundo está en Brasil. Es el Cristo Redentor que mide más que 30 metros de altura. Su deporte favorito es el fútbol. Y has oído hablar del estadio en Maracaná. Ahora vamos a hablar de las comidas. Las comidas típicas de Brasil son el pan de queso y la fechada. Adiós. 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 Adiós.